Hola nena, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de que estés aquí. Muy bien. Te amo. Te amo. Tú endulzas mi canción Le das un buen sabor A cada situación Siempre ¿Quién podría ser mejor? Contigo sale el sol Sazonas mi interior Siempre Nuestro amor sabe a chocolate Oh, oh, oh Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón Que late Nuestro amor sabe a chocolate Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.